Gracias. ¡Viva el Partido Liberal! ¡Viva! Roberto Suazo Córdoba, el líder aclamado del pueblo liberal. Lo quieren las milicias que a Rodas Alvarado hicieron inmortal. Lo quieren en el norte, lo aclaman en oriente y en todo el litoral. En el sur maravilloso, lo aclama con delirio el pueblo liberal. Suazo Córdoba, Suazo Córdoba, Honduras con él surgirá. Suazo Córdoba, Suazo Córdoba, Honduras con él surgirá. ¡Viva el Partido Liberal! ¡Viva! Mujeres liberales vestidas rojo y blanco irán a la elección. Llevando a Suazo Córdoba, el líder aclamado dentro del corazón. La juventud de Honduras, que quiere verla grande, gloriosa e inmortal. Levanta con orgullo en todos los confines la antorcha liberal. Suazo Córdoba, Suazo Córdoba, Honduras con él surgirá. Suazo Córdoba, Suazo Córdoba, Honduras con él surgirá. ¡Viva el Partido Liberal! ¡Viva! La costa es rojo y blanco, oriente es colorado y occidente es liberal. El sur es puro chéle y siempre en toda Honduras el pueblo es liberal. Honduras siempre ha sido, en toda nuestra historia, un pueblo liberal. Proclama en este día al líder Suazo Córdoba para la presidencia. Suazo Córdoba, Suazo Córdoba, Honduras con él surgirá. Suazo Córdoba, Suazo Córdoba, Honduras con él surgirá. Suazo Córdoba, Honduras con él surgirá. Qu就是說, en cualquier caso, el surgirá. Quiero la状ía, Honduras con él surgirá. ¡Gracias!